Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por madrugar. Esta personita que está acá, que enseguida la vamos a presentar, me hizo madrugar para hacer un video antes de que amanezca. Y aquí estamos. Pablo Borgatti y Sergio Bacari tienen muchas cosas en común. Ambos nacieron el mismo mes y el mismo año. Este mes en enero, hace 57 años, ¿no? Exacto. En Argentina. Ambos vinimos a vivir a Israel y tenemos muchísimas cosas en común. Pero algo nos diferencia, algo no muy chico, que es que yo soy judío y él es católico, cristiano. Así todo, ambos somos sionistas y ambos estamos en este momento en los montes de Judea, esperando que salga el sol. Enseguida va a salir. Pablo Borgatti, enseguida te vas a presentar. Solo quiero decir que estamos en un asentamiento colono en los montes de Samaria, Shombrón, llamado Nili. Nili son las iniciales de un versículo bíblico del libro Shmuel, Samuel, Netza Gisrael Loishakar. ¿Sabías? Supongo que sí. Poquito, estudiando la historia del barrio cuando vine a vivir. Ok. Y esta es una invitación, este es un video que vamos a hacer juntos porque necesito que me expliques qué hace una persona como ti en este momento en Israel, cómo llegaste. Puedo adelantar que viviste en un barco, que tenías una situación económica altísima. Altísima no, pero buena, buena, muy buena. Para la Argentina muy buena es mucho. Claro. Los argentinos nunca vamos a decir que tenemos buena situación económica porque enseguida la gente te empieza a pedir. Así que, ¿no? Pero, bueno, un poco humilde, Pablo. Y quiero que me cuentes todo y quiero que le contemos al mundo cómo es posible que una persona como ti llegó a vivir a Israel. Mientras sale el sol, saluda a la gente, preséntate así en breve y después dime dónde te gustaría que filmemos. Bueno, dale. Primero quería, bueno, él me presentó, mi nombre es Pablo. Pablo, yo realmente no puedo creer de estar con Sergio, que lo vengo siguiendo hace tanto tiempo. Sí, sí, sí. Ídolo total. Y quería comentarle mi historia e invitarlo a tomar un café. Hay un mirador acá donde se ve toda la ciudad. Se llega a ver hasta Tel Aviv. Opa. Y tomar un café y charlar un poco y comentarle cómo es que yo llegué acá y qué me enamoró de acá. Ahora, por lo principio vine por amor, pues me casé con una argentina que también vive acá hace 22 años. Pero, bueno, después todas las situaciones me hicieron recontra enamorar de este país, de la gente, aparte del país. Ok. Antes de que vayamos a tomar un café, quiero decirte dos cosas. Una que sabés y una que no sabés. La que no sabés es que hace un mes me recibí de abuelo cuando estaba transmitiendo en vivo. Opa, felicitaciones. Y no sé si te diste cuenta. Te asaltó. Gracias. No sé si te diste cuenta, pero estoy vestido de naranja por todos lados. Porque hoy es el cumpleaños de... Fir Vivas. De Fir Vivas. Hoy cumple un año y esta es mi forma de identificarme con el bebé, con Ariel, con su familia, con sus padres. Con todo. Y para rogar que vuelva a casa. No es justo que un bebé tenga que cumplir un año en el cautiverio, en Gaza. Y, bueno, Dios quiera que escuchen nuestra voz y... Todos los demás y todos los demás que están, grandes, chicos y bueno, y todo. Veo que estás involucrado. Exactamente. Con acabó, buenísimo. Sí. Bueno, vamos a preparar un café. Vamos. Ya está saliendo el sol. Perfecto. Vamos. Pablito, qué paisaje. Así te levantás todos los días. Todos los días. ¿Por qué aquí? De la ventana de mi casa es la vista que tenemos. ¿Por qué no fuiste a Tel Aviv a vivir? Porque no soy de las ciudades. De hecho, bueno, en Argentina vivía en San Isidro en un barco. No vivía en una casa. ¿Es verdad que vivías en un barco? Sí. ¿Qué significa vivir en un barco? Uf, mucho, sobre todo pasar la pandemia en un barco, encerrado. O sea que si pasaste la pandemia en Argentina, hace poco que estás en Israel. Dos años. Hizo el 23 de noviembre. Fui el segundo avión que habilitaron a entrar después de la pandemia. Ok. ¿Cómo comenzamos tu historia? A ver, tú que conoces el canal. Bueno, mi historia comienza primero porque yo me reencontré con la que es mi actual mujer. Fue mi novia cuando tenía 20 años. Y me la volví a encontrar y ella estaba viviendo acá. Me invitó, pasé unas vacaciones y realmente me enamoré de Israel. Me enamoré completamente de su gente, de todo, de la forma de vivir. Eso es el final. Cuéntame de tu vida en Argentina, a grosso modo. En Argentina yo trabajaba para una empresa que vende productos para la construcción. Y la verdad... ¿Me estás siguiendo? Sí. Me iba muy bien. Yo estaba separado allá, tengo una hija. ¿Qué se llama? Victoria, la cual le mando un beso enorme. La extraño un montón. Victoria. Y bueno, fui decidiendo a medida que fue avanzando mi relación con Evangelina, dijimos de venirnos acá. Es decir, ella ya estaba acá hace 22 años. ¿Evangelina es judía? No, casada con otro argentino judío, Sergio, el cual le mando un abrazo, que ayer fue su cumpleaños. Y bueno, separada, igual que yo, y bueno, nos juntamos. ¿Fue fácil llegar a Israel siendo no judío? Sí y no. A ver, no porque justo me agarró la pandemia. Sí. No me refería a eso, me refería al tema de la visa, de que te hayan permitido entrar. Sí, porque yo me casé. Entonces, al estar casado es más fácil. Es decir, a mí me dieron todos los derechos y obligaciones que a cualquier ciudadano israelí, lo que no tuve son beneficios. beneficios, ¿sí? ¿A qué? ¿Clases de patín? De patín artístico. ¡Opa! ¡Qué belleza! ¿Y acá qué hay? ¿Un restaurante? Acá hay una pizzería. Ah, pizzería. ¡Oh, qué lindo! Al lado del almacén. Ah, tenés cerquita. Sí. ¿Es peligroso vivir en un asentamiento colono? Para nada. Para que tengas una idea, nosotros hemos viajado por 15 días, 20 días, y la puerta de mi casa queda abierta. Yo siempre digo lo mismo. Yo no sé, es decir, esto fue hasta el 7 de octubre, en realidad. No cerrabamos la puerta a la noche para dormir. Sí. No cerramos cuando nos vamos. Es decir, yo no sabía que tenía llave mi casa. Porque estás rodeado de aldeas árabes por todos lados. Todo lo que ves allá. Sí, 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 conozco. Todo, todo. A propósito, yo vivo cerca de aquí. Ajá. No vivo muy lejos, pero yo vivo dentro de Israel. Tú vives fuera de Israel. Yo vivo fuera de Israel. Sí. Sí, Jordania, que le dicen algunos. Judea y Samaria, me hay que decir ahora. Ajá. Bueno, esto es muy común en Israel, que haya un mirador a nombre de alguien que cayó. Qué hermoso que hicieron esto. Sí, esto es muy bueno. Ahí tenemos buena visibilidad. Mirá qué hermoso. Ok, te escucho. Entonces, tú, estando en Argentina. Sí. ¿Qué pensabas de Israel? Y al principio no sabía nada. Nada. No tenía ni idea. Solamente los temas, a decir, cuando había algún conflicto o algo. Y como yo soy una persona... Podemos decir de izquierda. Lo que pasa es que la izquierda y la derecha hoy en día hay unas confusiones muy grandes. A veces pensaba que por ahí eran injustos o algo. Es decir, yo hasta podía decir... Pablo, no te disculpes. Dime la verdad. Todo el mundo está en contra nuestro. No, no, no. No en contra. No en contra. Pero no a favor. Sino que decía que por ahí había algún tipo de exceso o algo así. Y al vivir acá me cambió la cabeza completamente. Y no estoy hablando desde el 7 de octubre. Estoy hablando desde antes. Sí. Ya me cambió. ¿Por qué? Pues empecé a compartir con árabes. Empecé a ver cómo se hacen las calles, cómo le dan la luz, cómo le dan el agua, cómo los dejan venir a trabajar. Y la verdad vi los felices que estaban muchos de ellos por trabajar. Y por otro lado, bueno, gente que realmente no quiere la paz. Eso es lamentable, ¿no? Sí. Decime una cosa. ¿Cómo te trata la sociedad israelí al saber que no eres judío? Lo que más me hizo enamorar es la gente. La gente, un trato... Yo al principio tenía miedo porque no conozco el idioma. Recién lo estoy empezando a aprender. Es difícil el hebreo. ¿Cómo lo aprendes? Hice el primer año, fui al ULPAM, el cual me lo tuve que pagar, cosa que, por ejemplo... Yo lo recibo gratis. Claro. Cuando me decían, recibe los beneficios, no, pues beneficios no tuve ninguno. Fui al ULPAM, ahí tuve una base. Y bueno, donde más estoy aprendiendo es estando en el trabajo. ¿De qué trabajas, Pablo? ¿Por qué te ríes? Me río porque trabajo en un supermercado, como digo yo, de encargado del supermercado, encargado de limpiar, de barrer, de acomodar la mercadería, es decir, de repositor. Pero lo divertido de esto, que trabajo en Modín y Lit, para los que no saben, Modín y Lit es... Ahí. Allá. Es una ciudad ortodoxa, donde son todos ortodoxos. 99.9%, hice videos ahí. El supermercado donde trabajo es más chiquito, pero como el que vos filmaste el otro día. A ver si me filmo yo también un poquito. Ah, dijimos que vamos a tomar café ahora. Hacemos una pausa y nos preparamos un café. Dale. Pero cuéntame, cuéntame nada más de Modín y Lit. Modín y Lit es también un asentamiento colono, amigos, les cuento, el más grande de todos y ortodoxo por completo. Y este asentamiento que es vecino es Giloni, es secular, ¿verdad? Sí, sí. Es lo que tengo entendido. Sí, sí, esto no es ortodoxo. Tampoco... ¿Acá? Sí. No, 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 no. Es lo que estoy diciendo. Acá no, 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 no. Pensé en Modín y Lit. Los contrastes que tiene... Claro, Modín y Lit, no, Modín y Lit, de hecho, cierra los viernes 3, 3 y media de la tarde, cierra y no se puede andar en auto. Si quedaste ahí, volvete caminando. Ok, porque vivir en un asentamiento así, hay guardias en la entrada, hay cercos por todos lados, bueno, acá no se ve porque no estamos en la frontera, y hay custodia constantemente. ¿Nili está abierto el sábado? Sí, Nili está abierto, todas las actividades, los chicos andan con los monopatines, hay gente que cuida el Shabbat, sí, obvio, pero el que no, no. ¿Preparamos el café ahí, que hay una mesita? Vamos a sentarnos. Bueno, Pablo, ¿hay café? Hay café, recién hechito, yajor, ¿no? ¿Qué significa yajor? Negro, café negro. Antes de la guerra le decíamos café turco, ahora de los turcos nada, ahora le decimos café israelí. Ok, ¿lo sirvo yo? Dale. Bueno, me estabas contando del trabajo. Sí, trabajo es... Que trabajas con árabes, no, también con árabes, pero en un lugar de ortodoxos judíos. En Modinilit, que es una ciudad ortodoxa. Lejaim, buen día. Lejaim. Que realmente ahí están todo muy... Yo voy en moto y me miran como si fuera de otro mundo, ¿no? ¿Vas en moto? Sí, voy en moto. Sí, te escucho. Y... Bueno, la verdad, yo al principio tenía medio ese resquemor, porque cada vez que... Yo voy al médico en Modinilit y cada vez que voy veo que me miran raro. Y esta vez, no, en el trabajo, la verdad, he recibido en general por la mayoría de los datim, de la gente de ahí. ¿Todos datim trabajan ahí, todos religiosos? No, trabajan árabes también, árabes israelíes. Y lo divertido es que, por ejemplo, las cajeras que son árabes, se ponen a jugar a veces con los cajeros de la tarde, que son religiosos, ortodoxos. ¿Qué significan que se ponen a jugar? Se ponen a jugar. Una le quitaba la kippah, el otro le quitaba el pañuelo de las árabes, que no me acuerdo cómo se llama. Se corren cosas y el menahel, el encargado del supermercado, me dice, esto va a terminar mal. La verdad, son los dos extremos que uno los ve, pero que se puede convivir cuando se quiere. Por eso yo digo siempre que el problema no es ni Palestina, ni los árabes, ni los musulmanes, ni nada. Es un grupo de terroristas que son, en este caso, musulmanes, pero no hay que poner a todo el mundo ahí. Porque hay gente que quiere paz. Lo mismo pasa con los judíos, lo mismo pasa con los cristianos, lo mismo pasa con todo el mundo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Las cantidades. Claro. Y la ideología. Y que te agarren desde muy chiquitito y te metan odio en la cabeza desde chiquitito. ¿Tú conociste alguna vez un terrorista católico, un terrorista cristiano, un terrorista protestante que haga masacres, que derrumbe torres gemelas, que se lance a una guerra o que secuestre niños de nueve meses? ¿Sabes? O sea, hay diferencia. Es verdad que judíos también hay malos, que cristianos también hay malos, pero malos con límites. O sea, que te roban, que te mienten. Sí, el genocidio no fue hecho por musulmanes. Sí, pero no por religión tampoco. No, era por todo. Porque justamente es... Bueno, ellos yo creo que meten... La religión es una excusa, me parece a mí. No sé, por ahí estoy equivocado. El tipo es... Cuando uno es terrorista, es terrorista. Cuando quiere sembrar el terror, quiere sembrar el terror. Por eso también me causa eso de la izquierda general del mundo, que defienda eso cuando... Si ellos llegan a ir a... Que entren a... Que vengan acá a Gaza. A Gaza. O que vayan a vivir a Gaza. Y... Y que vean que no pueden ser gays, que no pueden... Las mujeres no pueden ser libres completamente. Y un montón de cosas que... Eso es lo que no entiendo. A mí me enseñaron desde chico a la libertad, ¿no? Que cada uno podía ser como quería, a la igualdad de oportunidades. Un montón de cosas que yo creo que ellos justamente es todo lo contrario. Sí. Y fueron una de las cosas que a mí, el 7 de octubre, me... Conmovieron. Me conmovieron y me... Yo dije, el terror no me va a ganar a mí. No me va a ganar. Yo por eso seguí yendo a trabajar. Para ir a trabajar, antes te comentaba, trabajaba en Petastigba. Tenía que pasar muchos barrios árabes, todo sector A. Y me metía entre medio de autos palestinos para evitar de que me tiren piedras porque yo tenía patente israelí. Sí. Como estrategia, ¿no? Porque a los autos israelíes le tiraban piedras. Yo iba en moto. La patente adelante no hay, así que me metía entre medio de los autos. ¿Cuál es tu sueño, Pablo? ¿Cuál es tu sueño, Pablo? Tengo muchos... No, eh... Nada, vivir muchos años con salud, que es lo más importante. En este momento, si me decís mi primer sueño, es que mi hija pueda venir acá a visitarme. La extraño muchísimo. Es, es así. Hoy, como hoy, como primer sueño, digamos. Después... ¿Quedarte en Israel? Quedarme acá, sí, me encanta. ¿Envejecer aquí? Israel, a mí me cambió mucho la cabeza, mucho la vida, la gente súper divertida. Yo, la primera vez que vine, cuando me fui, dije, es el Brasil de Medio Oriente. Porque toda la gente divertida. Uno, yo he caminado por la playa y veía a los chicos, la juventud. Bueno, se ven los chicos que salen a la calle tranquilos. No, 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 no hay peligro. Como te dije, acá dejamos la casa abierta. ¿Qué le decís a la gente que dice, este tipo está loco, venir a vivir a un país en guerra y vivir en el corazón del conflicto, en los montes de Samaria? ¿Una persona que no tiene ninguna... no es que no tengas conexión, no te identificas con la historia bíblica de este lugar, supongo? Bueno, muchos van a decir, estás lejos de la guerra. Yo te puedo decir que el 7 de octubre estábamos viendo con mi mujer una película, nos habíamos despertado temprano y empezamos a sentir ruidos. Vibraban las ventanas porque si bien acá estamos lejos, pero por las montañas, depende de dónde venga el viento, se escucha mucho. Y bueno, mi mujer me dice, ¿qué son esos ruidos? Le digo, deben estar trabajando. Me dice, Pablo, es Yabat. Claro. Ahí abrimos la puerta y estaban todos los vecinos y se escuchaba... Bueno, nos pusimos enseguida a arreglar los cuartos de seguridad que están preparados ahí porque donde yo vivo no tengo cuarto, hay uno especial. Y de golpe me encontré acomodando balas, yendo a un polígono a tirar, que hacía muchos años que no lo hacía. Yo tenía el Rillayón en Argentina, ahora no lo puedo tener porque necesito tres años. Pero igual en casa estoy armado, no salgo porque no se puede, pero en casa sí. Y de golpe me cambió la vida por completo, a cerrar la puerta, que antes no la hacíamos. ¿Pero eso te alejó de lo que pensabas de Israel o te hizo más e-israelí, te fortaleció...? No, me fortaleció más en cuanto a estar en contra del terrorismo, en contra de que alguien me venga a imponer lo que tengo que hacer o no, a estar, no poder estar relajado, que sé que me va a sonar una alarma porque me van a tirar una bomba o lo que sea. O como pasó el otro día, alguien con un cuchillo. Vamos a ver el paisaje y vamos a terminar nuestro video. Me encantó esto. Este paisaje no tiene precio. Sí. Pero mirá lo que es. Te cuento un poco bíblico. Estos son los montes de Samaria. Y lamentablemente no está en manos de nosotros, de Israel. Todos los acontecimientos bíblicos más importantes sucedieron, se podría decir, aquí. Estamos en montañas, lo que ves ahí, el valle que hay en el medio, que es Shalashfelá, por ahí. Caminaban los patriarcas en una época, los reyes, los profetas. ¿Quién no caminó por acá? Hubo guerras. Estamos muy cerca de Rosain, ahí en el valle, donde fue una de las guerras, la primera guerra del rey Saúl. Es increíble estar aquí y conocer la historia. Pablo, ¿cómo te gustaría terminar el video con algún mensaje que te quiero liberar para que vayas a trabajar? Primero, agradecer a mi mujer, Evangelina, que gracias a ella estoy acá y conocí esto. Y segundo, decirle a la gente que no hay que tenerle miedo al terror, no hay que permitir que la gente nos quiera imponer las cosas y luchar por la paz. Luchar por la paz. La paz se tiene que lograr. Si hay un Dios, somos todos hermanos. Y si no lo hay, somos todos seres humanos. Entonces, todos tenemos que vivir y dejar vivir al otro. Tú que vienes de Argentina, el dicho que se dice aquí, que se necesitan dos para el tango. Ajá. Vos querés, podrías querer mucha paz, podés desear mucha paz, pero necesitas un partner, necesitas una pareja con quien hacer paz. Exacto. La pregunta es si nuestros vecinos que están acá, todo este alrededor son aldeas árabes, lo que se ve al fondo se ve al mar Mediterráneo. Ahí tenés una mezquita. Sí, sí, la Biblia. Acá está el Moazín, ahí está la mezquita. Sí, sí. O sea, ¿se ve el Mediterráneo desde acá? Es increíble. Desde acá se ve. Allá está el Mediterráneo, allá hay unos atardeceres. ¡Wow! Para el próximo video. Dale. Pablo. Y si la gente quiere hacer preguntas, ¿qué te las hagan? ¿A mí? A vos, para mí. Ok, las vas a responder en los comentarios. Por supuesto. De todas maneras, vamos a contarle a la gente que esta iniciativa nació cuando yo la otra vez dije en un video que quien quiera contar su historia en este espacio, yo se lo voy a brindar. Exactamente. ¿Cómo fue técnicamente? Me escribiste, te respondí y aquí estamos. Al otro día, yo dije, le voy a responder dos meses. No, no, al otro día a la mañana me respondiste. Me respondiste y te estaba contando la historia. Vamos a pedir una oración para que Kfir vivas, toda su familia y todos los 136 secuestrados que siguen en Gaza puedan estar aquí en Israel y con nosotros. Amén. Amén. Y gracias, Pablo. Amén. Gracias a vos y un gusto. Y si les gustó el video, ¿cómo se dice? Denle like. Amén. 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 Amén.